Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. En una villa hermosa de espallar, late es fuerte y ardiente como el sol. Bañada de palmeras gloriosas, altiva vida es de la nación. Los hijos son un signo inmortal, héroes fiertos, labrados con pasión. Proeza de eterna lucha, dignidad, libertad y honor. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Linaje de nobleza sin igual, en la historia dejaste un bastión. Mi nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Le dimes al virtuoso de alma pura, en la mano opresora del traidor. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, tierra de luz, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. esta poder hablar yo mariano garcía en nombre del ayuntamiento de la municipalidad a toda la gente del territorio los moscanos que vienen fuera de aquí a todo el mundo hasta el planeta donde llegamos por las redes sociales y a través de este canal el canal de los moscados de la vida útil y los miércoles a las 11 de la mañana de 11 a 12 en la emisora comunitaria la emisora municipal moca fm este fue una semana esta fue una semana interesante en lo que respecta a cosas que se hicieron que acaecieron en el ayuntamiento de moca en el territorio pero sin lugar a dudas que pasó una efeméride importantísima de relieve nacional pero fundamentalmente de atención para moca por cuanto aquí fue que se fraguó la muerte el ajuste ciamiento del tirano rafael leónidas trujillo molina y precisamente ayer en el programa de nuestros amigos judith y nicolás de 12 a 1 de la tarde acceso sin límites pues estuvimos nosotros compartiendo la última hora de una a dos con este proyecto del grupo de amigos la peñita que coordina licenciado amable guzmán y allí compartí con una extraordinaria amiga la maestra benita bencosme y dialogamos sobre la dictadura de trujillo pensé que era interesante compartir con ustedes este programa por el tipo de contenido a mí me gustó participé me gustó y no puedo más que eso de compartirlo con ustedes por eso oriento al señor director para que hoy dediquemos este espacio a este conversatorio y gracias por cedernos al amigo nicolás enrique puesto que fue en su programa acceso sin límite donde se produjo esta conversación adelante señor director vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento y paso a nuestro presidente amable guzmán como presidente del grupo de amigos la peñita muchísimas gracias señor secretario de la peñita nicolás enrique grullón y hoy como último viernes de cada mes gracias a la producción de nj productora tenemos el gran privilegio de tener con nosotros siempre este panel de la peñita y que hoy vamos a recordar el 63 aniversario del asesinato de rafael leonidas trujillo molina que fue ayer pero ayer era día de jueves corpus y era un día feriado entonces lo estamos haciendo hoy tenemos como invitados a dos profesionales dos personas que son de la casa y que hoy vamos a comentar y hablar sobre la tiranía de trujillo y todo ese complot que se llevó para darle fin a su vida recibimos a la maestra benita ben cosme maestra de la universidad autónoma de santo domingo uaz que ya la tenemos en nuestra provincia espallat una extensión de la uaz y tenemos también al licenciado mariano garcía un hombre que multifacético pero sobre todo es un gran amigo de nosotros bienvenido señores saludos saludos a ustedes productores de este medio a benita qué placer estar al lado de venir a los amigos que no ven que sin ellos no hay nada que imagina de tu la materia prima de un comunicación como este es ese público que está ahí mirándolos cada día buenas tardes muy bien buenas tardes amable señor nicolás para mí es un orgullo que como grupo de amigos me hayan invitado y un placer eterno verdad de estar aquí con el señor mariano es una una personalidad ya en moca y qué bueno que sea para hablar de este acontecimiento de tanto interés para que la sociedad no sólo la mocana sino la sociedad dominicana cada día se vaya haciendo consciente de esa realidad que se vivió y que en cada acción en la escuela en la familia en la calle se pueda ir radicando de una vez y por todas la vida de dictadura y que podamos vivir una verdadera democracia perfecto pues plato fuerte y recordar que este programa lo estaremos también compartiendo en las revistas de la noche la más vista en horario de 8 o 9 porque la idea del grupo de amigos la peñita pues es precisamente poder compartir las ideas los conocimientos que ustedes han traído para nosotros gracias a mí por aceptar ya yo pido permiso también para reproducirlo en el bolsero municipal mañana claro que sí a la una excelente exacto sí claro casi siempre sí 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 por eso decimos que tú eres de la casa por eso y mucho más por eso y mucho esto de ustedes señores bueno hablar de trujillo como cómo se comienza porque venita hablar de la tiranía bueno es fantástico porque como todos los personajes como trujillo bueno son personajes que dan novelas que dan cuentos que dan muchas cosas como cualquier dictador y ya de la magnitud del nuestro que duró 31 años gobernando como de personajes también que uno lo juzga ya desde el otro lado como positivo narrar cómo lo mataron quienes participaron también es interesante y la gente como que se le olvida y se les repite cómo fue ajusticiado trujillo si fue ajusticiado fue asesinado son temas que todavía se debate independientemente de que manejemos ese tema y la pregunta y la participación de ustedes que también conocen del tema es importante yo yo he estado reflexionando sobre todo en los últimos días a propósito de los 63 años del ajusticiamiento de qué tanto y es un reto es un desafío que tanto tenía trujillo de malo que tanto tenía de bueno se si existe lo bueno y lo malo pero hasta también hasta dónde ha fallado la democracia y uno y es un reto que yo lo quiero compartir con lo que estamos aquí pero también con los que están en sus casas o cualquier sitio viendo este espacio porque si vemos una cuota de la población dice necesitamos un trujillo uno no lo dice públicamente uno trata de no decirlo porque no significa uno sabe lo que significa estar amordazado digamos pero bueno hasta dónde entonces hablar es democracia cuando cuando hay cuando existen otros problemas en nuestra familia los dominicanos viven otro otros problemas de insatisfacciones que son fundamentales entonces independientemente de que se aborde la muerte de trujillo los antecedentes y esto yo creo que en un momento debemos hablar de esto porque tenemos que reflexionar el riesgo en que se encuentra hoy la nación dominicana por lo fallida que ha sido la democracia que tenemos que hemos tenido después de la muerte de trujillo así es mariano aunque debemos estar consciente de algo y es que en historia puede ser un hecho histórico un acontecimiento histórico que cabe el arte que cabe la novela que cabe la afición la mentira pero en la medida en que nosotros podamos ir buscando las informaciones dándolas a conocer analizándolas reflexionando la no vamos a dar cuenta que más que arte fue una realidad y que en historia los hechos históricos nosotros podemos ponerlo debemos ponerlo como en una balanza y en la medida en que vamos analizando qué tan negativo qué tan positivo en el caso de la tiranía de rafael leonida trujillo la balanza en lo negativo se iría al suelo porque nada justifica la cantidad de muertes la cantidad de apresamiento la tortura y todo lo que ocurrió en la tiranía de trujillo para que nosotros en ningún momento como dominicanos podamos poner un poquito de duda ante el hecho sangriento para no tirar lo en ningún momento de positivo y si algo pudiera la sociedad mirarlo como positivo entonces sería necesario analizar por qué lo hizo porque detrás de eso algún interés como dictador tenía bueno ustedes tenían muy muy interesante y mira podemos llamarle a esta parte de ustedes dos como un introito una manera de darle este plato fuerte en la entrada nicolás y pero lo que queremos tanto profesora benita y mariano garcía es que esta hora se convierta en este espacio un aula de clase y esto en una cátedra porque hay muchas generaciones que desconocen y otros que han querido olvidarlo a propósito y ustedes son los encargados para que esa parte se renueve y que esas generaciones lo conozcan los y lo y lo tengan pendiente es importante atendiendo lo que dice benita resaltar que ningún acontecimiento histórico fortuito ninguno tiene siempre sus antecedentes sus causas sus motivos que pueden ser de inmediata hasta lejanas y y tenemos que pensar en el país que éramos nosotros a partir de la guerra de la restauración y la restauración misma donde nuestros caudillos restauradores no fueron capaces de ponerse de acuerdo para construir un proyecto de nación que fue el que quisieron restaurar con la lucha restauradora valga la redundancia que si tenía los trinitarios pablo duarte sabía en la trinitaria y en la cabeza de duarte existía un proyecto de nación el que no vamos a desglosarlo ahora pero que está en parte en el proyecto de constitución de duarte y si tomamos el ideario del mismo juan pablo ahí lo encontramos que pensaban ellos que debía ser la nación dominicana y cómo debía accionar el estado como tal y quienes administraran el estado estas ideas que hicieron ser restauradas después de la nación por los restauradores pero no pudieron ponerse de acuerdo y tenemos que entender que la mayoría de los líderes o caudillos restauradores era gente analfabeta era gente que venía de los montes y que buscaba censo social lo tenía y salvo algunos como por ejemplo carlos maría rojas de filomeno de rojas gente que tuvo vinculada con ulicio francisco espaya estos movimientos los demás lo que asumieron el liderazgo militar realmente carecían de impronta de formación política esa visión que podía dar esa 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 visión y luego entonces caemos en un en guerrilla verdad que sí donde el país estaba se segmentó y en cada localidad teníamos un cacique que dirigía y salía para la capital a tumbar el gobierno es un caos enorme y hasta que caemos resultado de esto porque así lo entendió lo perón en el inglés que también tiene su historia vinculada a moca el perón entendió en el reinado del partido azul que gobernó varios años muy concretamente como señor berillo que el país necesitaba un hombre fuerte fíjate que el perón pensó eso yo necesito un hombre caramba que fuerte para que organice el país y el perón estaba claro en eso y el perón no era cualquier cosa el perón era fue un antillanista el perón antillanista pero no sería los pasos digamos en término de pensamiento político a simón bolívar entonces viene lilly y sabemos lo que pasó pero sin embargo esa dictadura de lilly es que la que trae el ferrocarril hasta ni fósforo se producía aquí la primera fábrica de fósforo se instaló fue un gobierno desarrollista y digamos que lilly aunque muchos lo quieran desconocer fue un estadista fue un estadista tras la muerte de lilly viene el vacío y en el caos de nuevo con la excepción de los tiempos en que gobernó moncáceres que también fue un dictador que también fue un dictador ramón cáceres y sin embargo muchos apologistas de ramón cáceres hablan de que fue un régimen institucionalista y democrático fíjate que se contradicen muere ramón cáceres y vuelve el caos y la ocupación militar la ocupación militar que algo imagínese inuminioso horroroso que nunca debió ser que nunca debe ser que un país intervenga al otro sobre todo un país aprovechando de que la potencia bueno también eso se da en un contexto sin embargo si hablamos del país actual y del país bajo el modelo del sistema capitalista es obra de de lilly este país de que muchos se gozan y que muchos han obtenido fortuna y han logrado fortuna porque es un país bajo el modelo capitalista es hechura de lilly de la ocupación militar de la ocupación militar que hasta por ejemplo la la primera mensura catastral se hicieron durante la ocupación militar con la ley no me acuerdo el número ahora la primera hasta las ONG se desarrollaron la ley 520 fue una ley ejecutiva de Estados Unidos entonces la intervención fortalece este sistema democrático capitalista que tenemos quien le da continuidad de estado a eso Trujillo o sea que lo que tenemos hoy es resultado de lilly de la ocupación de mi momón Cáceres y de mi momón Cáceres y de Trujillo fíjense entonces a costa de que es ahí que yo quiero y me gusta ver este programa porque yo digo lo que yo quiero aquí sí ahí que yo quiero que entremos a costa de que tenemos el país que tenemos a costa de que porque entonces estamos contentos del país y estamos felices sobre todo aquellos que han sido muy afortunados resultados de estos procesos ahora la democracia caemos en democracia que ha pasado si analizamos bien si analizamos bien si lo cogemos punto por punto hemos retrocedido porque la democracia no es yo sentarme aquí a hablar y decir que Abinader es malo no, no eso no es democracia la libertad de expresión bueno pero la libertad de expresión es tan poca democracia que la información se festina y se manipula y nos ponen a pensar ahora tenemos la dictadura por ejemplo de los medios de comunicación es una dictadura porque nos ponen a pensar cuántas emisoras hay en este país pero son de tres gentes los medios de comunicación entonces la libertad de expresión se expresa precisamente los medios son fundamentales para eso porque son masivos te crean opinión pública pero que opinión pública crean bueno si hablamos por ejemplo de la república yo tengo un sustico Benita para que tú dales ahora tengo un sustico que es lo que sustenta producto interno bruto que es lo que sustenta la nación la soberanía la soberanía es una palabra ahora el suelo de los países yo quisiera poder sacar tiempo por alguien que lo haga y veamos a ver del suelo de los 48 mil 48 mil kilómetros cuadrados que tenemos cuántos son de la república dominicana y cuántos son de compañías y agentes extranjeros y cuántos son de gente que que dominicana pero porque lo dice la cédula pero que su nación está donde ellos puedan vivir bien donde están pasando una serie de cosas que no pasaban cuando la dictadura que cuidaban a eso que cuidaban a eso el medio ambiente como está usted mismo amable vive hablando mucho de medio ambiente y el medio ambiente el deterioro medioambiental de este país fue durante la dictadura fue durante es durante la democracia lo que está pasando en la duna de Baní ahora mismo fue durante Trujillo Trujillo le hubiese mandado a cortar el dedo izquierdo entonces tenemos que independientemente de que a los niños y adolescentes tenemos que contarles la historia lo que pasó los hechos los hechos nosotros tenemos una gran responsabilidad de decir bueno y que ha pasado y sobre todo entonces porque mucha gente dice pues la dictadura es mejor que no es mejor pero no podemos quedarnos a decir que no es mejor es en cuestionar y reflexionar por qué una cuota de la población la preferiría profesora es muy interesante escuchar a Mariano eso conllevaría nosotros tener que hacer un análisis reflexivo de cómo andamos hasta qué nivel nosotros tenemos una verdadera democracia o si el mismo sistema cada cuatro años nos hace aparentar que hacemos cambio pero es como si fuera un traje con diferentes botones pero mientras tanto debemos estar alerta tanto nosotros los adultos para poder alertar y llevar a la conciencia a las nuevas generaciones en el ámbito en que decía Mariano de esa realidad de esos caciques antes de la dictadura de Trujillo cuando Trujillo llega al poder pues eso es lo que hay en las regiones lo que hay son una serie de caciques que su poder estaba en su poder que tenían en lo económico o sencillamente porque tenían grandes cantidades de tierra tenían hombres que les seguían y entonces se hacía bastante fácil poder levantarse en contra de de un presidente X pero ya con la situación que se va dando en el país con la misma intervención norteamericana ya se tienen ya se tienen ya se tienen hombres armados con mayor capacidad para pelear entonces se va se va a ver un contraste entre esos caciques existentes tal fue caso de Siderio Arias del mismo Pedro Estrella el padre de de quien luego fue uno de los que se levantó en contra en el complot Salvador Estrella Sadalá bueno Cipriano Ben Cosme porque no también entonces vamos a mirar que hay una mentalidad de esos caciques que piensan que es fácil derrocar pero hay una mentalidad de ese nuevo gobierno que surge que sube consciente ya por un asunto hasta del ámbito psicológico de que quería ser el jefe es decir eso es previo y habría que escuchar a los psiquiatras que han estudiado a Trujillo desde el punto de vista psiquiátrico desde su niñez verdad y como se va formando ese niño que nace y ese niño que va siendo protegido por la tía por la abuela y hasta cierto punto dándole cierta primacía por encima de los niños que ya habían nacido dentro de la familia entonces ese que va surgiendo y a Trujillo dicen los psiquiatras que estudiarlo desde como una persona que se hacía llamar amigo de los amigos acercarse que tenía ese nivel de pulcritud para su parte personal su higiene personal se dice que vestía de manera impecable que el orden que esto incluso la palabra Trujillo la clasificó en letra y rectitud cada letra verdad que ibas a seguir un acróstico vamos a decir como esa misma persona era capaz de a ese que era llamado amigo que era parte del gobierno era capaz de matarlo sin tener un sentimiento mínimo de 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 conciencia de lo que estaba haciendo entonces vemos lo que pasa entonces de Ciderio Aria esos caudillos que podían representar un peligro lo va poco a poco y viniendo trayendo en la historia esos hechos de resistencia al gobierno de Trujillo vamos mirando todo lo que va pasando desde la el asesinato de Cipriano Ben Cosme de Pedro Estrella pero vamos a mirar en Santiago la familia Peroso es decir persona que de lo Magnavis Reina los primeros asesinatos exacto incluyendo el asesinato con la esposa embarazada pero el caso de los Peroso fue fue algo desastroso mataban al al a los principales pero también a los hijos pero también a los esposos el Alfonso Peroso que fue de los primeros asesinatos dicen ahí los historiadores que ya la esposa y la hija no encontraba qué hacer con uno de los que quedaban con josé luís pero son felipe y se mudan a san francisco huyendo de la tiranía porque va a matarlo a lo que queda y allá fue asesinado un jovencito de 14 años porque hay historiadores en el caso de de daniel alcance dice que fue en el baño que apareció un letrero que decía bueno abajo trujillo un letrero que iba en contra otros dicen que fue en la pizarra el asunto está que jovencito fue asesinado y la madre y la hermana van donde llevan a ese joven y sencillamente lo dejaron morir desangrado porque dicen que lo tenían en el cuartel mientras la madre y la hermana desesperada querían hacer algo pero lo ya cuando lo llevan ya está y a ese caso trujillo manda a buscar a la madre para darle la condolencia y decir que cuente con él es decir eso mismo vamos a mirar más adelante aquí con con otavio de la masa lo mandan el cadáver frente a la casa pero luego llaman para decirle que cuente que cuenten con con él que va a llevar hasta las últimas consecuencias diríamos este momento las investigaciones para saber quién lo mató es decir hay que mirar en la figura de trujillo una persona con un problema patológico del cual su pero patológico pero que supo manejar muy bien para ir llevando a su redil a todo aquel que pudiera tener cierto grado de diferencia con por ejemplo aquí en moca vicente de la masa ustedes saben y blas fueron de los que participaron en la en el ajuste ciamiento el manicidio a ulises 0 el 26 de julio de 1899 pues dicen que trujillo luego se traslada aquí a moca y se acerca vicente y le dice que me dicen que tú eres de lo que conspira contra los gobiernos y le dice bueno que va a decir no como va a ser lo nombra como gobernador es decir una forma y en que se van a convertir la familia de la masa en aliados al gobierno donde se da y no solo los la masa casi pudiéramos decir el 100% de los que tuvieron el complot contra trujillo contra la dictadura eran personas amigos o compadres de los amigos allegados y y hasta cierto punto eso daba garantía maestra ahora que usted habla sobre la parte psicológica del tirano rafael leónidas trujillo molina y cuando dice que él logró acercar a su redil usando la misma expresión que usted usa y persona entonces trujillo una persona que no era muy letrada sin embargo se rodeó de muchas personas profesionales eso era parte de de un plan que él tenía dentro de su mundo patológico o era fortuito es bueno pienso que eso es parte de un plan de un plan de una persona que no podemos negar que era inteligente y que era preparado porque a diferencia de los caciques de la época que eran prácticamente personas iletradas que no tenía ningún conocimiento trujillo se formó comenzó a formarse a capacitarse en institutos desde la deformación de alma y de verdad dice se dice que tuvo excelente reconocimiento de trabajo y eso se estudia sabiendo que teniendo la táctica y teniendo el conocimiento podía fácilmente envolver entonces vamos a mirar qué hace de su lado a eso que habían sido líderes en otro en otro momento ya le decíamos vicente de la masa pero también a sus hijos porque el mismo antonio de la masa fue parte fue parte del gobierno estrellas adalá quien de quien era hijo de cacique an pedro antonio estrella que fue asesinado por perdón fue perseguido y tuvo que que irse a la a san josé de la mata esconderse y buscar la forma de poder liberarse pero en qué está mirando en un peligro entonces no solamente estos políticos caudillos se rodeó desde peña valle de la iglesia católica de peña valle una lumbrera de la intelectualidad en ese momento todos los intelectuales estuvieron con trujillo y hasta llegó a traer aquí a pedro enrique sureña que fue ministro de educación director en ese tiempo o sea que se rodeó pero eso es una táctica es una estrategia de todos los tiranos es así el liderazgo intelectual de una nación o está con el tirano o tiene que salir con franco pasó eso se quedó una parte y otros salieron sabe que eso es pues sólo da coerción al estado y a través de ello entonces coerción a la nación por eso todos en la época de trujillo éramos de trujillo una de las características que de acuerdo a juan voz en la dictadura con respaldo popular es una forma de ir haciendo que todo el mundo le deba favores sin importar el poder tan grande que sea como estados unidos la iglesia católica pero los en la persona más humilde que se yo los enfermos que necesita que que lleva la caridad que hasta cierto punto es el ciclón ocurrido mariano pues un algo de san cenón es un asunto que para nosotros es algo desastroso y aún a eso se puede decir que trujillo le sacó provecho porque fue una gran oportunidad para presentarse como el gran defensor de los que están sufriendo el gran salvador de gran salvador y fue santo domingo en su santo domingo en un mes pero ahí por ejemplo tú planteas como trujillo y digo que todos los dictadores hacen lo mismo tratan de granjearse el favor de su pueblo pero en democracia la democracia que hemos tenido también los gobiernos los partidos políticos hacen lo mismo como se hace con las prebendas con las dádivas con las tarjetas con las tarjetas que se dan que se aprovechan en su momento político eso cambia estrategia pero terminan como quiera en la meta de la alienación de la ciudadanía de una u otra manera la gente está llenada bueno en la dictadura con se da el miedo la gente bueno pero en la democracia la gente se va a una esquina a tomarse su trago y a escuchar su bachata y a pasársela ahí para irse a costar eso entonces ahí era que volvía al origen todo lo que tú dices perfecto y no debemos aspirar a una democracia pero debemos también estar pendiente y estar alerta de que la república dominicana una dictadura será en esta no debemos aspirar a una dictadura mariano no debemos aspirar una dictadura porque dijiste no debemos aspirar a una democracia perdón perdón no no para corregir y que no vaya a quedar dudas no debemos no no que las dictaduras son humanas en todo lo de la de la de la casa de la de donde quiero dictador porque el que el dictador oprime tiene somete tiene gente sometida si en un trabajo donde sea tiene gente sometida y no es justo el sometimiento ni es humano y es humano no obstante como sociedad como sociedad tenemos que ver y estudiar entonces el proceso de disilusión en que se marcha la república dominicana donde ya nada de nada y entonces este proceso de disilusión se está dando en la democracia eso es así se está dando democracia ya aquí la gente ni católica es y somos un país católico y somos católicos de boca pero ya está disminuido pero de una forma sustancial de una forma exagerada la asistencia a la iglesia las tradiciones y hablo de eso porque parece lo más sutil para cualquiera lo más elemental pero las religiones cuestionan ya ni siquiera el poder de la iglesia que cohesiona una nación lo tenemos si ustedes piensen en parroquia y piensen en el control que tenían algunos parroquios en un momento de las comunidades ya se no existe y eso cohesiona entonces ahí es que yo quiero entrar no se habla entonces ya de de los poderes fácticos de militares ya eso ha ido desapareciendo entonces la república dominicana necesita en causarse no por una dictadura pero sí por un gobierno que asuma la administración del estado con rigor y haga cumplir la ley y que el ciudadano ciudadano se sienta protegido por el estado se sienta protegido por el estado y que cada quien lo anda haciendo lo que le dé la gana desde desde el más humilde en términos materiales hasta lo más poderoso todo eso mariano nosotros debemos siempre que es lo que debemos aspirar que eso se dé no se dé en dictadura y si no se da en democracia se va a dar en dictadura porque al fin y al cabo los pueblos no desaparecen los estados las sociedades son seres vivos las sociedades como tal como estructura son como yo como venita son seres vivos y nadie se quiere morir por eso cuando tú te cortas te cicatriza verdad o sea el ser vivo quiere permanecer trata de curarse siempre una matita se muere cuando pasa mucho trabajo entonces las sociedades como estructuras sociales son seres vivos es decir que tampoco tengamos mucho miedo que por mucho que veamos que caigamos en un vacío vamos a resurgir siempre dentro de la crisis siempre vienen cosas positivas y en el ámbito en que estamos trabajando que es el ámbito de la historia siempre hemos escuchado una frase hasta cierto punto no debe no muy correcta decir que los pueblos que no conocen su historia están sujetos a repetirlo todos sabemos que los hechos históricos no se van a repetir pues tendría que volver del mismo contexto los mismos actores ahora si no analizamos una realidad dada de manera crítica reflexionando y mirando en ese contexto y ahora que debemos hacer pues si pudiera repetirse entonces yo pienso que si Mariano que estamos llamados a que dentro de este sistema en que todos estamos conscientes estamos llamados a reflexionar desde los hechos históricos porque la dictadura no solamente pudiera andarse allá en el Palacio Nacional se puede dar en la familia se puede dar en las escuelas se puede dar en cualquier ambiente y nosotros tenemos que estar preparados para decirle no a las ideas dictatoriales entonces es muy posible que en la mente de los oyentes de la persona que nos escucha digan pero y como es que los hermanos de la masa y que la iglesia católica y que todo estaban que es lo que ocurre que se va a dar entonces una especie de rompimiento para comenzar a actuar en contra del régimen entonces sería bueno que fuéramos entrando por ahí que ocurre por ejemplo en el caso aquí de los hermanos de la masa tenemos que mencionar que se van dando hechos nacionales pero que también tienen una repercusión internacional que van poniendo a Trujillo en pánico entonces vamos a mirar que esa misma iglesia católica que desde que Trujillo llega tiene cierto grado de empatía con él por lo mismo que decía Morita de los conventos de los asilos de el necesitado entonces esa misma iglesia se va dando cuenta y bueno y ya tú sabes lo que pasa en el 1954 que se da el acuerdo ¿verdad? el concordato igual que todavía lo tenemos pero llega un momento en que la misma iglesia se va dando cuenta que no es posible seguir y en el caso aquí que ya para ir entrando en el ámbito del complot del 30 de mayo de mayo vamos a mirar que se dé el acontecimiento que no puede dejarse de mencionar lo de Galíndez Jesús de Galíndez que viene siendo el punto ¿verdad? donde va a romper con lo que luego va a ser el complot bueno Jesús de Galíndez que llega aquí llega en calidad de desiliado pero es un un profesional ¿verdad? de la universidad de Colombia es escritor y a Trujillo le gusta que esa persona estén a su lado y él está ¿verdad? ahí pero fue ministro de trabajo fue funcionario uno dice ministro ahora esa categoría no existía no, no porque lo de ministro es nuevo entonces cuando él sale de aquí él lleva documentado de lo que es la dictadura de Trujillo entonces tiene listo un libro una tesis ¿verdad? doctoral me parece Trujillo recibe información de que ahí hay evidencia de lo que es la dictadura de Trujillo aquí en Santo Domingo y cosas también personales que a Trujillo no le gustaron que él sostenía de que Ranfi no era hijo biológico de Trujillo entonces Trujillo hizo todo lo posible para que Galíndez no publique el libro pero Galíndez estaba bien convencido 50 mil dólares le mandó a ofrecer 50 mil dólares para que le diera el original se prepara y entonces lo manda a secuestrar es secuestrado en Estados Unidos y traído entonces ahí es donde entra el asunto de la familia de la masa llega aquí lo trae ¿lo de Galíndez fue en qué año? en 1956 ahí es que entra Murphy que fue el piloto que lo trajo de Miami hasta Nueva York Miami hasta aquí hasta la República Dominicana al aeropuerto que existía militar en Montecristi y lo que se dice eso es así de Montecristi a Santo Domingo lo trae Antonio no Antonio no Tabito de la masa que era un magistral un piloto magistral de los primeros especialistas en aviación y después hay un chisme todavía aquí que en mosca se menciona por los que por la familia que provocó o asusó para que fuera Tabito que se le acusara de la muerte de Galíndez si porque esa fue una estrategia de Trujillo que es una familia de aquí está vinculada a una familia viva todavía testigo de lo que pasa con Galíndez y que hay que hacer con los testigos eliminarlos desaparecerlos entonces Murphy es asesinado a quien le lo culpan a Tabito Tabito dice que no incluso ahí entran una justificación quizás no sé si tú lo has escuchado Mariano que dicen que que Murphy se le insinuó a Tabito y que por eso Tabito lo mató oye que justificación es una razón para apresar a Tabito a Octavio de la Maza y aparece aparentemente según el gobierno se suicidó en la cárcel se ahogó como un mosquitero sabemos muy bien que eso fue eso fue parte de la fue parte y lo envían a la casa le envían el cadáver a la familia de la Maza y encima de eso dicen que Trujillo llamó a Antonio solidarizándose con la situación entonces ese es el punto en el caso de para que los hermanos de la Maza fueran parte de ese complot que se va dando Mariano entre amigos con padre porque tenía que ser algo muy de mucho pero de mucho de mucha confidencia el miedo que existía el miedo que nadie pensaba que iba a salir vivo matando a Trujillo pero tampoco a Lili ahora eso que tú detallas si lo uno a las reflexiones que yo he hecho en términos de dictadura y democracia puede ser una arista para que nuestra democracia sea tan imperfecta en el sentido de que el ajusticiamiento de Trujillo no es no 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 tiene una visión o sea no hay un proyecto político de qué va a pasar después no hay un proyecto es el asesinato y ya aunque se prevé la toma del poder pero no hay un proyecto de nación concebida por eso es que lo menos personal lo tiene Mariano porque desde que llega va tomando decisiones para tener dominio económico dominio político dominio o sea hay un no hay un proyecto de nación como pero si hay un proyecto personal no repartirse repartirse la herencia de la dictadura fíjate fíjate te refiere ya a la justicia a Trujillo que no tenían una concesión política de estado ni nada de eso y eso daría otro programa eso es un tema quienes mataron a Trujillo como ahí dice lo que mataron a Trujillo por qué lo matan por qué lo matan y qué pretendían después no había una pretensión de transformar la nación por eso que viene el caos entonces se refugia esa gente en la unión cívica en la unión cívica y luego entonces aparecen los partidos como el 14 de junio que aprovechan el vacío las circunstancias y si asumen un proyecto de nación pero en la mente de quienes mataron a Trujillo a los que mataron a Trujillo como está ahí mi información no existía por eso se fracasa realmente políticamente pero si llegó un momento en que ya no solo ellos sino que la sociedad sentía la gran necesidad de salir de Trujillo porque ya el asunto de Estados Unidos de Estados Unidos la iglesia católica porque es importante mencionar que llega aquí el nuncio Lino Zanini que es quien da a conocer en enero de 1960 una carta pastoral que sería leída en todas las iglesias del país y era prácticamente ya decidido a que había que salir de Trujillo y que fue escrita por un mocano esa carta pastoral que nos vamos a reservar Mariano y profesora Benita voy a hacer una pregunta muy puntual si está al alcance de ustedes un día como ayer asesinan a Trujillo sabemos por ejemplo Moca tenía elementos identificatorios del régimen una estatua por eso se llama Parque de la Victoria y hay un monumento truncado un partido donde estaba donde está actualmente el colegio María Auxiliador Porfirio Morales Porfirio Morales ayer fue un día como ayer fue que lo asesinaron cuando logran la gente salir del temor y derrumbar la estatua de Trujillo en el Parque de la Victoria una pregunta así ya 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 no pero esa la estatua que existía y quieren honor al pago de la deuda o sea ese monumento que existió en otros lugares es en honor al pago de la deuda externa ya y era lindísima lamentablemente la truncaron ya eso fue en la década de los 70 ah ok fue mucho después fue después que decidieron cortarla pensando en que con ellos se simbolizaba el corte de la dictadura y la muerte de los hermanos de la masa y es bueno amable y amigo televidente está bien pendiente que un día como ayer 30 30 de mayo fue asesinado pudiéramos decir fue ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo pero no un día como ayer fue exterminada la dictadura porque el hecho de que ya Trujillo no estaba no significaba que todo iba quizá el plan de lo complotado era que todo iba a salir así vamos a matar a Trujillo lo vamos al principio se decía que lo iban a tirar al mar uno de ellos me parece bueno Inves Barrera dice no se lo vamos a llevar y por la amistad que tenía Pupo Román con a mí a mí a mí a mí a mí es que más o menos lo enrolan pero con cierto grado Pupo Román quien era encargado de la parte de las Fuerzas Armadas dio señales de apoyo pero después que tengan el hombre muerto o sea mientras esté vivo conmigo no cuenten entonces qué ocurre que vamos a mirar que continúa porque luego llega el hijo y con qué con qué intenciones llega Ramfi Trujillo de quemar a Moca lo dijo o sea prometió que iba a quemar a este pueblo de Moca y por suerte que tuvo que salir Baraguer lo hizo salir más rápido pero después de asesinar a los que quedaban entre ellos a Tuticácer y a aquí de Moca vamos a mirar una situación sumamente difícil para Moca y para el país porque todo lo que olía a a estas personas que tuvieron en el complot no importa que fuera el esposo del hermano o el sobrino o el hermano todo el mundo tuvo que salir a esconderse entonces vamos a mirar que es importante hasta cierto punto aprovechar para decir cómo se lleva a cabo Trujillo aunque era muy sabio y que tenía todo lo que nosotros podemos decir inteligencia pero quizás falló en algo Mariano cosa que no falló Fidel Fidel no confiaba en nadie sin embargo Trujillo pienso que fue desconfiado en planificar ir a San Critova sin su escota solo con el chofer y vestido del mismo color se dice que de verde de verde olivo ya era una señal entonces dentro ya hay personas infiltradas y ahí está el teniente Amado Amado García Guerrero que era fiel a Trujillo imagínense de confianza pero que pasa que el hermano de la novia era de ideas liberales liberales entonces eso fue como hace que se llene de ese deseo de salir de la dictadura de Trujillo a pesar de que tenía amigos que eran parte del complot pero no nunca lo aceptó Amado 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 Alemano 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 de la novia se lo hicieron matar le pusieron a encapucharme para probarlo si podía entrar a la guardia esa fue la prueba de fuego dispararle a esa persona después de muerto que le dicen que es su cuñado y prohibido comunicarse con la novia imagínense usted de un novio ya que le había dado el anillo para casarse eso se se volca en contra y se hace parte para formar ese complot que estuvo sumamente organizado y que no fue algo fortuito eso tuvo su estrategia su estrategia es que estuvo organizado desde el pentágono o sea eso no fue eso ya Framo Ollaspón este historiador que es economista se me sube el nombre ahora que trabaja mucho en un canal de televisión no lo ha lo ha presentado ya o sea hay prueba de que el departamento de estado manejó aunque luego no le dieron el apoyo bueno con esto queremos agradecer enormemente como grupo de amigos La Peñita el hecho de venir a compartir esta fecha especial para los dominicanos que debe de mantener viva sobre todo por los que ya ustedes han expresado presidente le corresponde a ustedes pedir agradeciendo a los amigos que han estado con nosotros en esta hora especial amable Guzmán muchísimas gracias a ustedes profesora Benita Mariano García esto fue un plato pero muy fuerte que queda como la idea de seguir así que agradecemos sobremanera la disposición de ustedes y señores a ustedes en una próxima ocasión tendremos sobre este material tan importante y sobre otros muchísimas gracias por su compañía gracias a mí gracias a ustedes el próximo sábado cuando sea la una de la tarde la municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus munícipes la experiencia de una semana vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento de la tarde y la